¡Me encantó! ¡Qué lindo ver los buñuelos también! ¡Qué lindo ver los minimalitos, todo eso! Pero cuando estamos sentados, ¿qué viene? Porque estamos relajados, viene el rinconcito charlador... Viene el momento de las leyendas, los cuentos, las historias, los poemas... ¿Y qué tenemos para hoy, señor? Hoy les traje otro cuento. Es un cuento de Laura de Betach, que ya hemos leído un montón de veces acá en nuestro rinconcito. Se llama Del otro lado del mundo. Y empieza así. A ver, a ver, a ver... El chiquilín va por la playa, saltando en un pie. Tac, tac, derecho, derecho, siempre en un pie. El mar lo moja y él trata de pisarle la lengua. El sol está saliendo. De pronto, el chiquilín encuentra un trozo de playa con arena muy especial. Dibuja un monigote cabezón y con cuerpo de palitos. La arena se lo chupa. Pisa fuerte y la arena chupa la huella. Aquí debe estar el centro de la tierra, dice. Quiero ver cómo es el centro de la tierra. Quiero ver cómo es más allá del centro de la tierra. Quiero ver cómo es del otro lado del mundo. Hace un pozo con el dedo, pero el pozo se cierra. Entonces, levanta un vaso verde que está por ahí en la playa y encuentra también una palita olvidada y una cuchara. Y cava, cava, cava con el vaso, con la palita, con la cuchara. Cava buscando el centro de la tierra. Es tan enorme el pozo que debe haber llegado hasta más allá del centro de la tierra. Ese pozo debe haber llegado hasta el otro lado del mundo. El chiquilín se queda mirándolo. Lejos, pero muy lejos, terriblemente lejos del pozo, ha llovido. Una niña corre sobre el verde. Chapotea y el barro y el pasto se le meten por entre los dedos. Hay que aprovechar el sol del atardecer, porque en las laderas de aquellas montañas los chaparrones van y vienen en cualquier momento. La nena se tira panza abajo y mira su cara en un charco. ¿Cómo será el mar? Le pregunta a la cara del charco. Hace navegar una hoja, porque oyó decir que en los mares hay barcos y bate el agua con los dedos, pensando en todo lo que no se sabe de los mares. ¡Tacatán, tacatán! Pasa una bandada de caballitos del diablo. Pasan los panaderos, pelucas de las mariposas. Pasan las mariposas sin sus pelucas. ¿Cómo es el mar? Les pregunta. Pero ellos solo saben andar por los aires. La nena sigue correteando mientras piensa en cómo serán los ruidos del mar, en los animales del mar, siempre mojados, con los ojos abiertos debajo del agua. De pronto encuentra un gran claro en el pasto y se detiene. Es un extraño círculo de tierra colchada. Se tira de rodillas para mirarla, o para escuchar, porque oye algo. Quizás conversaciones de lombrices. Las lombrices tienen que saber cosas sobre el mar, o sobre el centro de la tierra, o sobre el otro lado del mundo. Porque para eso las lombrices se pasan la vida haciendo túneles. El chiquilín de la playa mira su pozo que llega más allá del centro de la tierra y lo ve demasiado vacío. Entonces mira hacia el mar, que a esa hora, cuando le viene el hambre, tiene un vuelo de mantel tendiéndose y un velero de servilleta doblada y la espuma de leche con migajas. El chiquilín mete todo lo que ve en una lata vacía que está por ahí, en la arena. El velero, la espuma, el mar y las cosas que vuelan dentro. Y todo lo va colgando en el gran pozo. Y dale mar, dale mar, dale mar, entrando en el pozo sin fondo. Entonces, muy muy lejos del pozo, la nena que estaba escuchando las conversaciones de las lombrices, oye un murmullo cada vez más fuerte en el círculo de tierra colchada. Siento olores extraños que se acercan. De pronto, brota un velero de servilleta doblada y luego el agua con su espuma y todo lo que en ella vuela. Brota y se extiende justo del otro lado del mundo. Brota y moja los pies. Brota y se desparrama frente a los ojos de la nena que, del otro lado del mundo, nunca había conocido el mar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es una hermosa historia, ¿no? ¿Les gustó en casa a los chicos y las chicas? ¿Qué les habrá parecido? Yo creo que les encantó porque es muy lindo el cuento. Justo estábamos diciendo que los chicos y las chicas que viven cerca del mar, que ya conocían el mar, y tenían fotos, que nos manden las fotos para que los chicos y las chicas que no conocen el mar lo conocieran. Mirá qué buena manera. Justito. Laura nos trae esta historia para decirnos lo mismo. Para los que conocen el mar y los que no conocemos también. Lo podemos conocer. Muy bien. ¿Qué pasó? Me parece que viene un descansito. No me digas que viene un descansito. Hay un descansito, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque después tiene la música, como todos los miedos. ¿Qué pasó?